Yo soy una misionera de Merinol, que nací aquí en Quito y crecí en Guayaquil, a orillas del Manso Guayas, porque vivíamos a orillas del río ahí en Las Peñas. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con el agua, puede ser río, puede ser mar, como que es muy significativo para mí. Teníamos amigos del barrio, íbamos a patinar en la planchada que se llamaba, en un parque y pues formamos un grupo musical, ahí yo también tocaba los timbales, en fin. Más tarde también era parte de un grupo de acción católica que había en ese tiempo, íbamos a los barrios populares. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues yo era muy cercana a mi abuela. Ella vivía en Quito, pero veníamos nosotros a pasar vacaciones. Ella fundó aquí la Cruz Roja y pues su vida estaba dedicada a ayudar a la gente. Ese contacto con gente con mucha injusticia, con mucha pobreza, como que interpelan. Luego me fui a los 15 años a Estados Unidos, terminé la secundaria allá y inicié la universidad. Entonces quedé, estuve cuatro años fuera. No regresé hasta allá, luego de haber terminado Junior College. Influenciada de su entorno familiar, Elsie Monge tiene muchas inquietudes sociales y desde temprana edad comienza a buscar comunidades misioneras para combatir desde allí la injusticia y su lucha por los derechos humanos. Antes de regresar acá, ya comencé a investigar comunidades misioneras. Y ahí vi las hermanas de África, me llamaba mucho la atención África. Y después Merinol y me pareció interesante. Y ella, la comunidad, tiene la casa central cerca de Nueva York. Me fui a investigar y me impresionó muy bien porque muy abiertas. No, no, no. Un ambiente así de acogida, pero no sé, me agradó. Después de los dos años, fui a la graduación de mi hermana que también estaba estudiando allá. Y entonces ahí dije, bueno, ya, ahora voy a volver más en serio. Fui e hice una aplicación tentativa, digamos, ¿no? Es decir, una preaplicación, algo así. Y después de eso ya les avisé a la familia que es lo que había decidido. Hasta eso no había dicho mayor cosa. Entonces, bueno, era una sorpresa. Mi abuela decía, es una novelería que se le va a pasar. Y bueno, mamá, triste de la separación, porque yo me iba y para mí era ya romper con todo. Y me iba a ser misionera, quien sabe dónde, ¿no? Entonces, y papá, más bien anticlerical, decía, bueno, es tu decisión. Yo no estoy de acuerdo, pero es tu decisión. Entonces, bueno, sí, respeto. Entonces, bueno, ya se hicieron todos los trámites. En este viaje aproveché ya para ya poner la aplicación. Y una anécdota que ya días antes de que tenía que partir, caigo con sarampión. Entonces, pues, ¿cómo es la gente, no? Decía, no, esto es una señal de Dios. No, esto significa que no debes ir, porque no sé si a Marianita de Jesús le pasó algo así, pero bueno, la gente hablando así, ¿no? Que esto es una señal, que no. Yo bien preocupada, porque ya no iba a poder entrar el día señalado, porque tenía que recuperarme en el sarampión. Pongo un telegrama diciendo, estoy con sarampión, todavía puedo, puedo, me pueden admitir. Y me dicen, no, se preocupe, recupérese y después venga tranquilamente. Esas cosas así muy amplias, muy abiertas, me gustaban. Ahí terminé yo mi universidad. Después de haber entrado, terminé mi universidad, sacando licenciatura en educación y minor, como se tiene allá, de sociología. Y casi enseguida, casi enseguida ya fui a la misión en Guatemala. Y, pero la misión en Guatemala, donde fui, era en las montañas de Huehuetenango. Y había que, para llegar allá, a Jacaltenango, que era el pueblito, había que ir ocho horas a caballo. A mí me encantaba montar a caballo, pero esto no era montar a caballo así nomás, sino que era sube y baja, sube y baja. Y entonces ahí, pues, era una escuela parroquial, pero hacíamos trabajo comunitario, salíamos a caballo a las comunidades. Después me pidieron que baje a la capital de la provincia, a Huehuetenango, para trabajar a sí misma en un colegio. Y ahí, pues, estuve como cinco años, seis años en Guatemala. Después ya estamos hablando del 70, del 68, con toda la teología de la liberación. Entonces, en Panamá, llegamos con un señor Magrath, que era el arzobispo de Panamá. En ese tiempo era de Veraguas. Hubo una persona bastante abierta y quería hacer cosas nuevas. Entonces, ahí yo me fui a estudiar con Pablo Freire el método psicosocial. Y regresé para aplicarlo en la radio. Y conformamos el movimiento campesino a partir de los núcleos de educación por radio. Y incorporamos a algunos de los campesinos ya para que puedan hacer sus propios programas, que eran los mejores programas porque hablaban de su realidad, ¿no es cierto? Pero, bueno, ahí teníamos el problema con los terratenientes, porque nosotros les apoyábamos en la reivindicación de la tierra. Y, bueno, el presidente del, digamos, el coordinador del equipo de evangelización, Héctor Gallego, un sacerdote colombiano, jovencito, muy entregado, finalmente fue secuestrado una noche y, ¿cómo se llama? Y nunca más apareció, desapareció. Entonces, nosotros con la radio naturalmente dimos el aviso, vino la gente de todo lado, esto se trascendió a nivel nacional, había mucha solidaridad, había mucho cuestionamiento al gobierno de Torrijos, que era el que estaba en ese momento. Y, bueno, ya como que éramos no gratas por todo este trabajo de reclamar. ¿De denuncia? Sí, de denuncia, reclamar la desaparición de Héctor. Y, entonces, ya en el 72, 73, salimos de Panamá, fuimos a contar nuestra experiencia a la comunidad, nos apoyaron y yo escribí a Monseñor Proaño. También nos habla de sus momentos más difíciles. Han habido, sí, han habido momentos dolorosos, bueno, la pérdida de, la muerte de mi madre, por ejemplo. Ella siempre tiene un papel especial en la familia, es el eje que, alrededor del cual se nuclea, y cuando no está, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, eso es importante. La muerte de Laura fue muy duro. Pero la frustración es cuando, a mí lo que me golpea mucho, me indigna, es cuando, cuando se tienen conversaciones con autoridades y que te prometen todo, te dicen sí, sí. Yo prefiero que me digan no. Pero sentirse engañado, eso es terrible. Y, pues, yo sí aspiraría a que haya, haya, se vayan creando espacios de diálogo donde cada uno puede decir su verdad, que no va a ser la misma, y que dos o tres cabezas, o dos o tres opiniones, que si se las considera con amplitud, pueden llegar, digamos, a algo positivo, no necesariamente esto de que todo tiene que ser confrontación. Luego de su paso muy corto por Riobamba, llega a Quito y comienza a trabajar en el Instituto de Formación INEFOS, cuya tarea era construir un centro de documentación tanto para organizaciones campesinas como de trabajadores, lo que sería el inicio del trabajo por los derechos humanos. Derechos humanos tienen que ver con todos los aspectos de la vida. Cuando estábamos defendiendo, digamos, apoyando a los campesinos en su lucha por la tierra, esos son derechos humanos. Cuando estábamos haciendo educación popular con las comunidades, con las campesinas o indígenas, también es derechos humanos, sin explicitarlo. Pero es un trabajo de compromiso cristiano, de liberación, de la opresión, de la explotación, que es, yo creo, lo fundamental del mensaje. Yo creo que la defensa de derechos humanos para mí es una aplicación, una manera de llevar el mensaje de liberación de Cristo. Su siguiente destino será el Chota y su trabajo con las comunidades campesinas. Cuando trabajamos en el Chota, organizamos también una federación de campesinos, la Federación de Trabajadores Agrícolas del Valle del Chota. Cuando formamos la Federación Campesina en el Valle del Chota, queríamos también ligarlos a algo más. Entonces ahí tomamos contacto con la FENOC y se afiliaron a la FENOC. Entonces la FENOC nos conocía por el trabajo que hacíamos en el Chota. Y la FENOC es miembro de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Entonces cuando estaban buscando a alguien para que dirija la comisión, nos llamaron a nosotros. Y así es como entramos en la Comisión Ecuménica. El ingreso a la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos se dio luego de una larga trayectoria de trabajo y de lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las organizaciones campesinas de base. Para Elsie significó una nueva responsabilidad y un nuevo reto, el mismo que tuvo mucho apoyo de su hermana misionera, Laura Glin. Con Laura era apoyo mutuo aquí, ¿no es cierto? Mucho, porque también tenía la misma misión, la misma orientación, el mismo compromiso, cada uno con su personalidad, cada uno con su... ¿no es cierto? Pero para mí muy, muy importante. Nosotros comenzamos a trabajar en el 81 y lo primero que hicimos en ese tiempo, Derechos Humanos, no sé, el término... No se lo conocían. No se lo conocían. Hicimos una pequeña encuesta, no, el universo no muy numeroso, pero a ver qué pensaba la gente, ¿no? Y idea de derechos humanos muy, muy, muy escasa, casi nada. Entonces dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ayudar a las organizaciones populares a conocer sus derechos para que puedan defenderlos y nos dedicamos a hacer talleres, claro, porque las organizaciones sociales también son miembros de la... algunas, ¿no? De la Comisión Ecuménica. Entonces, con esos contactos fuimos por las provincias formando núcleos de derechos humanos, pero éramos... La Comisión Ecuménica en ese momento éramos las dos, con la ayuda de Monseñor. Siempre estuvimos muy cercanos al Monseñor. ¿Monseñor por año? Porque él también tenía el Frente de Solidaridad de Chimborazo. Y el trabajo con refugiados y asilados del Cono Sur, él hacía mucho ese trabajo en Chimborazo y nosotros acá. Entonces, hemos compartido con él muchas cosas. Y él nos ayudó en Santa Cruz, cuando se hizo la... se creó el Frente Ecuatoriano. Nosotros atendemos a todo mundo, sea policía, sea militar, sea lo que sea, es un ser humano. Y si tiene un problema de derechos humanos, lo vamos a escuchar y vamos a ver si podemos hacer algo para... para... enfocar la violación a derechos humanos. La mayor parte de los que venían eran mujeres. Eso es interesante. Las mujeres eran las que venían. Y al principio nos decían, yo le cuento a usted, pero no diga nada. Decíamos, respetamos, pero ¿qué podemos hacer? Nosotros no tenemos... no tenemos... lo único que podemos hacer es darlo a conocer al público. Pero si no quieren, hasta ahí no. Pero luego venían una segunda vez, ya quizá a la tercera, bueno, ahora sí, a la denuncia pública, porque era riesgoso, y les tratábamos de ayudar a ver que si era riesgo denunciar, era más riesgo callar. Entonces, en esa época, y sí, yo sentía que me seguía. También hay que... hay que tener, digamos, estrategias de cómo manejar eso. Cómo no dejar que eso le anule a uno, porque claro que siente miedo. Y bueno, decir, estoy haciendo lo que mi conciencia me dicta y creo que es lo que tengo que hacer. Entonces, ayúdame. Como digo, yo creo que hemos formado un equipo de trabajo bastante sólido, comprometido, y ahí también hay espacios de reflexión y de discusión de los temas y de qué hacer y cómo presentar, ¿no es cierto? Digamos que yo he sido la cara visible, pero el trabajo no es mío. Es de todo un equipo, de todo un... ¿no es cierto? Todos aportamos. Es interesante, hace poco me llamaron a un coloquio en la Universidad Católica y me pedían, me pedían que una de las preguntas era que dé un testimonio de mi opción de liderazgo social, mi opción. Cuando opté por liderazgo, me sentía muy incómoda con esa pregunta, porque yo le decía, no, y para mí, yo no he optado por liderazgo. Es un compromiso con una causa, que en ese compromiso, cuando se lo... Bueno, sale, pero no es que tú optas por ser líder, para mí eso me parece feo. ¿No? Es decir... Sí, sí, sí. No. Pero bueno, me pareció interesante el comentario. Fruto de su esfuerzo y lucha por los pobres, la hermana Elsie Monge ha tenido muchos reconocimientos por parte de la sociedad civil. Uno de los más representativos, el ser nominada a Premio Nobel de la Paz, junto con otras mil mujeres, Eso me parece bien interesante, porque es una propuesta desde las mujeres, porque el Premio Nobel de la Paz, por lo general, es una persona, un hombre, más que mujeres, pero la propuesta de las mujeres era las mil mujeres, la nominación era de mil mujeres por la paz, de distintos países del mundo, y esa fue la propuesta que se dé el Premio Nobel de la Paz a las mil mujeres. Entonces, como propuesta me parecía interesante, y ahí estaba yo entre las mil mujeres. el premio fue entregado a otras, pero todo el movimiento de recoger el trabajo de mil mujeres que están trabajando por la paz me pareció interesante. Elsie Monge es de una personalidad firme, pero muy cordial. Piensa que el trabajo diario lo tenemos que realizar con buena actitud y mucha alegría. La hermana Elsie Monge nos ha transmitido una historia una vida, una misión, y nos motiva a que asumamos un compromiso por los más pobres y la constante lucha por sus derechos humanos como una opción. Lo más importante me parece es tratar de ser coherente, tratar de vivir o hacer lo que uno dice, porque eso me parece que es un gran vacío. discursos hay muchos, palabras lindas, pero el rato de la acción no llega. Uno sabe, uno toma una opción, pero tiene que asumir todo lo que viene como parte de la opción y esa opción es una opción de fe y hay un camino que recorrer. de la acción de la acción